Desde el momento de la inscripción de nacimiento de un ciudadano, se le asigna un código único de identificación CUI. Muchos lo han nombrado como número de DPI. Sin embargo, el término correcto es código único de identificación. Aquí le diremos por qué se establece y cómo se asigna. En el Decreto 90-2005 Ley del RENAP, en su artículo 4 Criterios de inscripción, se establece que las inscripciones en RENAP se efectuarán bajo criterios simplificados, mediante el empleo de formularios y un sistema automatizado de procesamiento de datos, que permita la integración de un registro único de todas las personas naturales, así como la asignación de un código único de identificación, el cual será invariable. Este código único de identificación CUI, asignado a cada persona natural, se compondrá de 13 dígitos únicos e irrepetibles que incluyen 8 dígitos asignados por el sistema, un dígito verificador, dos dígitos de identificación del departamento de su nacimiento, dos dígitos de identificación del municipio de su nacimiento. Cuando se traten inscripciones consulares, por naturalización o de residentes extranjeros, se utilizarán las casillas correspondientes a los códigos de identificación de municipio y departamento, según lo establezca el directorio de RENAP. Es importante que los guatemaltecos que por alguna razón no han tramitado su documento personal de identificación o que salieron del país antes del año 2009, se acerquen a una oficina registral, ya sea personalmente o por medio de un familiar, para solicitar que se les asigne un código único de identificación, con el fin que puedan realizar solicitudes de certificaciones de nacimiento y realizar el trámite de su DPI. Para InfoRenap GT, Fabián Galindo.